Cuando se hace de mañana, pega el sol en mi ventana y me levanto con la fuerza de un ciclón De que ha llegado el gran día, yo saludo a mi familia en un abrazo que sale del corazón Cargo en mano mis malijas con la ropa de un guerrero, la armadura de un charrúa que bien puesta ya la llevo Guardo lo más importante en mi bolsillo trasero, tres millones de ilusiones del país que yo más quiero Vamos Uruguay, hoy más que nunca, último esfuerzo que te pido Por los leones que no están, por los guerreros que se han ido Debajo el cielo más celeste, hasta acá llega su grito Vamos Uruguay, que está temblando Maracaná, nos está llamando Vamos muchachos que nos toca, vamos celeste por la copa una vez más Vamos Uruguay, hoy más que nunca, último esfuerzo que te pido Por los leones que no están, por los guerreros que se han ido Debajo el cielo más celeste, hasta acá llega su grito Vamos Uruguay, que está temblando Maracaná, nos está llamando Vamos muchachos que nos toca, vamos celeste por la copa una vez más Vamos Uruguay, vamos Uruguay Vamos Uruguay